Música John Mogollón es un estudiante de economía a quien su pasión por la tecnología lo ha llevado más allá de los límites. Descubriendo todas estas cosas y siguiendo mis pasiones, pues encontré que pueda generar una empresa nuestra empresa Cibemax. ¿Qué somos? Somos una sala de cine 4D. 4D... ¡Oh! Nosotros llevamos entretenimiento y cultura a los municipios de Colombia y lo hacemos a través de teatros de realidad virtual donde hay efectos de viento, de humo, simuladores, cinedomos y movimientos donde las experiencias se complementan. A través del visor de realidad virtual los usuarios pueden vivir experiencias inmersivas en 360 grados Johan se refirió al aporte que el Politécnico Gran Colombiano le agachó a su vida profesional. Bien, no importa que estudien ustedes, todo lo que hagamos tiene que llevarnos a una finalidad. Nosotros podemos mejorar la calidad de vida de las personas y para esto se usa la investigación, el desarrollo y tener herramientas de apoyo como las que ofrece el Politécnico a través de sus unidades de emprendimiento permite que podamos desarrollar y llegar a un nivel diferente. Historias como la de este gran colombiano demuestran que sí es posible innovar a partir de nuestras habilidades y pasión.